Bueno chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Clash Royale Y en el vídeo de hoy vamos a hacer por cada carta una flexión Si no recordáis anteriormente hicimos lo de por cada carta una abdominal Y en este caso por cada carta una flexión Así que nada chicos, si os gusta este vídeo o este tipo de vídeos Y queréis que hagamos por ejemplo, si pierdo una partida o si pierdo partidas seguidas grabando Y tengo que hacer 50 abdominales o 50 flexiones Simplemente dejadlo en la descripción, ponedlo en los comentarios lo que queráis Dar un buen like, apoyarlo y pues nada chicos, vamos con el vídeo, vamos a atacar Como yo os digo, espero ganar, ¿vale? Porque llevo una rechita muy mala, os lo digo en serio Llevo una rechita pues bastante mala Y no sé por qué, no sé por qué pero en mi rechita le estoy llevando es bastante, bastante mala Como por ejemplo que el juego me tarda un montón en iniciar y no sé por qué, tío No sé por qué, pero le tengo que dar un poco de desaceleración Y cansa, cansa, cansa bastante, pero bueno a ver, vamos a ello 3, a ver si se carga, yo creo que voy a empezar, ¿vale? El tío ya me ha dado atacado, probablemente, así que lo siento, sube de verdad Vale, vamos a por aquí meter el dedo, seguimos a por aquí meter el dedo A ver, a ver Por aquí, por aquí tiene el dedo Vale, 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 me acabo de hacer una Y no sé cuántas tropas estoy soltando Es decir, que después chicos lo voy a contar, ¿vale? Porque me he perdido Me he perdido en todas las tropas que he soltado, así que Vamos allá Perfecto, me voy a dejar el cementerio, ese cementerio espero que haga algo Porque la verdad que este tipo de língua es muy nervioso y muy tenso se está poniendo la partida, chicos Eh, uff, a ver, a ver, a ver Se está poniendo la partida bastante malilla Pues es que se ve que vamos a perder, chicos Como habéis visto, ni ha tardado en iniciar el juego lo que no está escrito No sé por qué, ¿vale? Pero me está pasando esto, llevo varios cosas que me está pasando Y no sé por qué, la verdad Y en teoría como puede ser una partida, también va a perder Es decir, ya por aquí de atrás Pero, y... Y me voy a ver que me ocurra esto Vale, ¿vale, chicos? Y yo sé, ya, nada, si la vaina me va a paralizar el peca y se teca muerto Si muere el peca Está... está haciendo una buena cosa, ¿eh? Esta gente, chicos, sabe jugar, como podéis observar Este cosa vamos a lanzar por aquí En el minador Se está poniendo la cosa muy, muy, pero que es muy interesante ¿Vale, chicos? Porque esta gente sabe jugar bastante bien Vamos a lanzar... ¡Ay! Digo, ese se me tiene que ir con el minador Algo, algo, algo hará No, tampoco va a hacerlo Esto no es normal Y aquí es este, chaval Y... Esta partida, chicos, la vamos a perder El último juego eléctrico ¡PAM! Perfecto, valoriza todo eso Pasamos por aquí La bambidita Que yo creo que hará algo, algo La bambidita, ¿sabía? Y... Es que... Y... 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 Hemos jugado la peca, tío Tío, ahora sí, pero mire Como juega la gente hoy en día Sí, pero... La verdad Queda nada Queda muy interesante Y creo que vamos a jugar otra partida Me da igual Hacer más selecciones O no sé, la verdad Por aquí me da el hielo Y... A ver Vamos a ir a tope Ah, tío, que va, tío Es que tiene el baby dragon, tío Tiene el baby dragon Y ese baby dragon nos paraliza todo En un momento ahí Y además encima Que tienen el hielo Chicos, imaginaros Que va, que va Hemos perdido la partida Chicos, hemos perdido la partida Hemos perdido Y encima tengo que hacer la función A ver Si hubiésemos ganado No hay ningún problema Pero hemos... Bueno, igualmente Es como Si pierdes Hacer función Entonces Así que nada chicos Contaré cuántas cartas He soltado Porque La verdad No tengo ni idea Las voy a contar Y os digo En un momento Cuántas hay, ¿vale? Si queréis la podéis Contar ustedes Poner Nunca se atreve a contarlas Yo las voy a contar Y ahora os diré Cuántas Cuántas son Y pues Las más tercera Así que nada chicos Vamos a ir Bueno chicos Acabo de contar Todas las cartas Que he soltado Y en total son 19 cartas Pero Para pues No sé Voy a hacer 20 ¿Vale? Porque No sé Como digo Las he contado bien ¿Vale? Me dan 19 Pero voy a hacer 20 ¿Vale? Por una más No va a pasar nada Y además Pues A llegar al 20 Está bastante bien Así que nada chicos Vamos a ello Música Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo Dejad un buen like si os ha gustado Compartidlo por vuestras redes sociales Compartidlo por Instagram, por Twitter, por WhatsApp Con todos vuestros amigos Dejad un buen like si os ha gustado Y por ahora chicos, espero que os haya gustado El vídeo de verdad Espero que os guste este tipo de vídeos Si os gusta, simplemente decídmelo por los comentarios Apoyarme con un buen like, compartiéndolo Y todo tipo de cosas Y pues haré más vídeos en plan De que si pierdo dos partidas Hago no sé cuantos abdominales Todo lo que ustedes queráis, simplemente dejad un buen like Decídmelo por los comentarios, no creo que queráis Chacar en el canal Y por ahora chicos, nos vemos en la próxima Adiós